Hola amigos, yo soy Mister97, bienvenidos a un nuevo video para el canal, y sean bienvenidos a esta nueva reseña de un Cancer Man de Dragon Ball por medio de Panini Manga. Por una vez, bienvenidos a un nuevo video para el canal, como bien dije, y sean bienvenidos a la reseña del tomo número 12, como ven en sus pantallas, de la colección Cancer Man que saca Panini cada 15 días de Dragon Ball. Y pues bueno, ayer publiqué el tomo número 11, que se dejó en la descripción si no lo han visto. Y bueno, continuamos con la historia de Picoro, aún no termina. Nos quedamos en que Goku había llegado con Kamisama para entrenar y pedirle de favor que restaure la reseña del dragón para poder pedir el deseo de que los que murieron a manos de Picoro puedan resucitar. Así que pues bueno, vamos a continuar esa parte de la historia. Pero antes de comenzar, quiero dar un pequeño aviso, quiero hablar un poco con ustedes respecto a esta sección. Y es que, pues bueno, me he dado cuenta que mis últimos videos han durado bastante, han durado más de 20 minutos. Y me he dado cuenta que la razón por la que pasa esto es porque me detengo a contar la historia con lujo de detalle. Cosa que yo creo que, si bien es algo bueno, yo pienso que eso pues es parte de una reseña, una review. Pero también creo que es algo tedioso para algunos el hecho de estar viendo un video de 20 minutos de un manga que ustedes pueden leer en su casa fácilmente. Me imagino que a lo mejor hay gente que no le gusta que sea tan detallista, que quieren que vaya al grano. Que den mi opinión sobre respecto a la historia, con respecto a los colores, a lo que sea. Entonces, pues voy a tratar de hacer un poco más cortos los videos para no extenderme tanto en cada detalle de la historia. Entonces voy a tratar con este video de ir un poco más rápido. Y si a ustedes les gustaba la manera en que narraba los videos anteriormente, pues bueno, lo puedo retomar a partir del tomo 16. Que es cuando ya, pues, es donde me quedé en el tomo 15. Y el 16 ya veré más adelante cómo continúo con la sección, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de pasar ya así a la reseña del tomo que aquí tienen en su pantalla, ese es Picoro, en la portada. Quiero pasar a mostrar la bolsita, que ya saben que siempre hago esto en los videos. Y también quiero señalar una cosa y es que siempre que compro un manga Kansenban, termino rompiendo la bolsita. Aquí como pueden ver, siempre la termino rompiendo porque no lo logro meter a la perfección. Está muy ajustada la bolsa y siempre termino rompiendo esta cosa, ¿no? Y pues bueno, aquí está la bolsita de plástico, como ya saben, que tiene su cartón promocional con la periodicidad de cada 14 días. Y también lo que viene siendo el precio, la página de Panini y ejemplos de hojas a color, ¿ok? Y bueno, aquí están los precios también. A partir del tomo número 20 va a costar 2.90 pesos, ¿ok? Pues bueno, quitamos la bolsa y ahora sí pasamos a ver la portada, que como dije anteriormente, está Picoro en el centrado. Mejor dicho, es el principal de la portada. Y también tenemos de fondo a los Guerreros Z, reunidos después de tres años. Tenemos, por ejemplo, a Yamcha, a Puar, a Krilin, a Goku, a Oolong, a Lanshan, que no se vea, Bulma, Roshi, Chaus y Tenshinhan. Shonen Jump, Panini Manga, tomo número 12, Akira Toriyama y Dragon Ball. En el lomo tenemos la continuación del dibujo que se formó con todos los tomos. Aquí tenemos el motor del carro, que no los he visto juntos, la verdad, así que no sé de qué parte sea esto. O sea, si es adelante o atrás del auto, no sé. Akira Toriyama, el tomo número 12, Dragon Ball, Panini Manga. Y en la parte de atrás tenemos a un personaje que va a aparecer en este torneo, que es este Shen. Y bueno, aquí tenemos el dragón número 12, Akira Toriyama, el código de barras, la página de Panini, el precio, 250 y mayores de 13 años. Así que, pues bueno, ahora sí pasamos a ver lo que contiene este tomo. Y al abrirlo tenemos la primera hoja, que es la portada, como ya saben, en un fondo blanco. Voy a tratar de que se vea así. Y la siguiente hoja es la de color rojo con el número del tomo. Y ahora sí, pasamos al índice. Este tomo va a caer el capítulo 165, la resurrección de Shenlong, hasta el 179, los dos puntos débiles. Y bueno, antes de pasar a la historia, quiero señalar este pequeño detalle de que ahora aquí en el índice tenemos a Goku, o bueno, la sombra de Goku adulto, ya no la de Goku niño. Solamente quería resaltar eso. Y pues bueno, ahora sí, comencemos con la historia, la resurrección de Shenlong, capítulo 165. Como les dije, Kamisama iba a restaurar las esferas, y aquí le comenta a Goku que no planeaba hacerlo, ya que él había creado las esferas para apoyar la valentía y la esperanza de la gente de la tierra, pero que últimamente los han usado para su propia codicia y su propio beneficio. Pero al ver a Goku se dio cuenta que todavía hay gente que puede premiar con la valentía que anteriormente había dicho que había creado las esferas. Y bueno, Mr. Popo está restaurando la estatua, y ya por fin la termina, y Kamisama con un dedo resucita a Shenlong y manda su espíritu, su energía, a las esferas del dragón. Y bueno, Kamisama le dice a Goku que dentro de tres años en el torneo de atos marciales, aparecerá Piccolo nuevamente para matarlo y cobrar venganza, y Goku pues se asombra porque pues él vio cómo murió Piccolo, pero Kamisama le dice que no, que justo antes de explotar dejó una parte de sí mismo, o aventó un huevecillo, y su alter ego está ahorrando energía para oponerse a él, matarlo y apoderarse del mundo nuevamente. Y bueno, Goku entiende la situación y se queda ahí entrenado por los tres años, y Mr. Popo no hace el comentario de que Kamisama y Piccolo son uno solo, y que si uno muere el otro también, pero Kamisama dice que está totalmente pues aceptando su destino de desaparecer, que él no puede suicidarse, pero que ha esperado por mucho tiempo que alguien como Goku apareciera para poder derrotar a Piccolo y por fin eliminar la maldad que hay en el mundo. Y pues bueno, mientras tanto en Kame House tenemos a Shenlong, que había aparecido después de que habían reunido las esferas, y bueno, Shenlong les comenta que Goku le pidió a Kamisama que lo resucitara, y bueno, les dice a los demás que Goku está en el cielo entrenando, y bueno, piden su deseo que resucitara a todos que murieron a manos de Piccolo, y vemos como revive Krillin, el maestro Roshi, Chaos, Nam y este Simbal, y bueno, se esparzan las esferas, y le dicen al maestro Roshi que Goku está en el cielo entrenando, y Roshi entiende que está con Kamisama, y todos pues se sorprenden que Goku ha llegado hasta ese punto, y todos se pueden entrenar para el torneo de artes marciales que será dentro de tres años. Así que pues bueno, damos un salto en el tiempo, los tres años, y vemos ya el día en que comienza el torneo, vemos a todos reunidos, van llegando de a poco, llega Bulma, y bueno, llega un chico misterioso, que nadie todavía ubica, pero es Goku, nada más que pues trae otra ropa y por eso nadie lo ubicaba, y bueno, ya se quita su, no sé cómo decirlo, su sombrero, no sé si sea la palabra correcta, y ya pues todos lo reconocen por el cabello. Y pues bueno, ya llegan todos los demás, llega Yamcha, Tenshinhan, Krillin y Chaos, y ya, por fin se reencuentran de luego de tres años. Y bueno, ahora sí ya pasan a lo que vienen siendo las eliminatorias, y dentro del escenario, pues Goku se percata de la llegada de alguien, que viene siendo Picoro, y bueno, nada más este Goku y Tenshinhan lo saben, los demás no saben quién es, porque nunca viven a Picoro. También quiero señalar que bueno, aquí Goku nos hace mención de que Kamisama le quitó la cola, porque le dijo que sería un obstáculo para pelear, pero pues realmente sabemos por qué se la quitó, que era porque quería restaurar la luna, y si Goku tenía la cola, pues iba a ser un problema. Así que pues bueno, en eso pues, alguien le toca la espalda a Goku, y es nada más y nada menos que pues, Milk o Chichi, que es su nombre original, y Goku no la reconoce y esta se enoja, y pues los demás, este, bueno, más que nada Krillin se enoja, porque pues andaba saliendo con alguien, supuestamente, y no le había comentado. Y bueno, ahora sí pasan a lo que son las eliminatorias, pasan a escoger su papelito y todo eso, y aquí Chavos, bueno, Tenshinhan le dice a Chavos que haga trampa para que cambien los números y no peleen entre ellos, para que todos clasifiquen al torneo. Y aquí me encanta cómo aparece Chavos en esta pequeña viñeta. Y bueno, el primer combate es entre Goku y el Rey Chapa, una revancha del torneo pasado, y bueno, pues aquí el Rey Chapa trata de cobrar venganza, pero Goku ahora es mucho más rápido, mucho más este ágil, y lo logra eliminar de un solo golpe. Así que pues bueno, pasa a la siguiente ronda, y vemos cómo también los demás lo van haciendo, Yamcha, Tenshinhan, Krillin, y Chavos estaba a punto de hacerlo, pero su rival es nada más y nada menos que Tao Pai Pai, que había vuelto, que muchos pensaban que estaba muerto, pero no, logró sobrevivir a la explosión de la bomba, y pues bueno, dice que está aquí para cobrar venganza contra Goku, y también contra Tenshinhan por haber traicionado a la escuela Gruya. Así que pues bueno, vemos también los demás combates de Piccolo, que logra pasar a la siguiente ronda. Y si vamos viendo los combates que todos van clasificando, Goku, Yamcha, Krillin, Tenshinhan, incluso Milk va clasificando. Y luego vemos el último combate, que es entre un enmascarado y un anciano, por así decirlo, y pues todos creen que el anciano no tiene ninguna posibilidad, pero de alguna forma logra eliminar a su rival, y el rival era pues Yagirobe, que estaba disfrazado. Y este nos dice que no es solamente un señor común y corriente, que es alguien más poderoso de lo que aparenta. Y bueno, ya pues este hacen lo que viene siendo el orden de los combates, y le presentaba ese asusto porque ve a Krillin cuando pues él lo había visto muerto, y pensaba que seguía muerto, pero ya pues aquí le explica que resucitó. Y bueno, los combates quedan así, el primero va a ser entre Tenshinhan y Tao Pai Pai, el segundo entre Goku y la peleadora Anónima, el tercero será entre Mayunia y Krillin, y el cuarto será entre Shen y Yamcha. Aquí vemos cómo reaparece el maestro Tsuru, que les dice a los demás que ahora sí no tienen esperanzas de pasar de la primera ronda, porque pues está Tao Pai Pai, y él pues va a eliminar a todos, y aquí nos revelan antes de eso, que Krillin, Yamcha y Tenshinhan habían llegado a la torre de Karin, y habían entrenado también con el maestro, y ese les había dado semillas del ermitaño, y también pues conocieron a Yagirobe, y les había comentado que iba a participar en el torneo, pero que pues no lo vieron, pero aquí nos dice a Yagirobe que sí participó, pero que pues lo eliminaron. Ahora sí, primer combate, Tenshinhan contra Tao Pai Pai, un combate que pues realmente se ve claro quién va a ganar, que era Tenshinhan, aquí Tao Pai Pai se confía demasiado, pero Tenshinhan es muy veloz, y logra darle ciertos golpes que lo dejan pues sorprendido de la capacidad que tiene, y bueno aquí Tenshinhan lo detiene, le dice que mejor salga de la arena por su propio pie, porque pues no es rival para él, y bueno como ahora es un cyborg, este Tao Pai Pai se quita la mano, y saca un cuchillo, y ataca a Tenshinhan, a lo cual pues lo descalifican, y aún así pues no le importa, lo que quiere es cobrar venganza y matar a Tenshinhan, y bueno pues aquí está totalmente furioso, Tenshinhan porque pues está, digamosle decepcionado de que Tao Pai Pai, haya perdido su orgullo como artista marcial, y bueno Tao Pai Pai le dice que se prepare, porque le va a lanzar un super dodompan, y Tenshinhan dice que se lo lance sin miedo, y bueno vemos como pues a Tao Pai Pai le hace caso, y le lanza el super dodompan, que Tenshinhan con su espíritu de lucha logra bloquear el ataque, y ahora si de un solo golpe, saca de la arena a Tao Pai Pai, y pasa a la siguiente ronda, y le dice al maestro tsuru que se lo lleve, y que no vuelvan a aparecer enfrente de ellos, está totalmente enojado, siguiente combate, Goku contra Milk o Chichi, y bueno aquí pues Goku no sabe quién es, y le pregunta que por qué está enojado con él, y ella le dice que le pregunta a su propio corazón, que pues si no recuerda su promesa y todo eso, y Goku pues está totalmente confundido, y de hecho los espectadores también no saben ni siquiera quién es, porque pues como les dije anteriormente, se registró como peleadora anónima, y pues bueno aquí comienza a decirle a Goku, que él le hizo una promesa, y Milk le dice aquí que es su prometida, a lo cual todos reaccionan sorprendidos, sobre todo Krilin, Yamcha, y Goku pues le pregunta a Krilin que es una prometida, y ella le dice que es que se van a casar, y Milk le dice que si quiere saber quién es, que si le gana le dirá quién es, y Goku pues se pone bien feliz, porque pensó que iba a vivir con alguien que no sabía cómo se llama, vean esta criita de Goku, su inocencia, porque créanme que es realmente algo muy bonito, que te alegre el corazón ver qué tan inocente es, y bueno con un golpe de onda, por así decirlo, lanza a Chichi fuera de la arena, y gana el combate, y bueno ahora sí le dice quién es, y Goku pues se sorprende, porque no se acordaba de ella, y me encantan estas viñetas la verdad, o sea me encanta, como le dice que si es Milk, que sale un globito con la Milk de niña, y aquí aparecen unos pequeños recortes, de algunos capítulos anteriores, y bueno como todo un chat, el Goku pues le cumple la promesa, me encanta como le dice que bueno nos casamos, o todo un capo el Goku, o sea todo un ídolo, un crack, un máquina, un fiera, y bueno el siguiente combate, Krilin y Picoro, un combate que pues bueno Goku va a prestar mucha atención, porque pues sabe quién es este Mayunia, y bueno el combate pues es algo muy parejo, la verdad, o sea muchos pensarían que Picoro por ser el hijo de Picoro Daimao, o la reencarnación de Picoro, pues sería mucho más fuerte, pero más adelante Picoro confiesa que, pues sí tiene algunas habilidades, este increíble Krilin, y que es mejor de lo que pensaba, incluso pues sí le dio ciertos problemas a la hora de combatir, y si no fuera porque pues de alguna forma Krilin sintió que era un poco más fuerte que él, pues se dio por vencido, pero sí, o sea Picoro era superior, pero aún así Krilin si le dio mucha pelea, y también pues era un rival muy difícil de vencer, y bueno pues como les digo, aquí vemos el combate entre ambos guerreros, y como les digo Krilin se da por vencido, y bueno cuarto combate será entre Yamcha y Shen, y bueno aquí el guerrero solitario, o el lobo solitario Yamcha, pues está muy confiado de que va a poder vencerlo, incluso todos están confiados de que podrá ganar Yamcha, porque pues es un simple ser humano, pero pues al inicio comienza la batalla, y es pues algo cómico, sabemos como de cierta forma el anciano Shen le da golpes a Yamcha, que se ven como algo simple, pero son muy potentes, y como ya saben pues es Yamcha, y pues nunca faltan los chistes de como por ejemplo aquí, que se pega en la entrepierna, o sea ya desde aquí Yamcha estaba destinado a ser un, el asmerrey de los guerreros Z, y bueno ahora si pues Yamcha está totalmente furioso, y se da cuenta que Shen no es alguien ordinario, y este pues le revela que si, que tomó el cuerpo prestado de un ser humano, y que es otra persona, Yamcha pues cree que está jugando, o sea cree que le está diciendo cosas nada más para provocarlo, y comienzan a pelear ahora si en serio, Yamcha pues ahora si, saca una nueva técnica, que había practicado durante estos años, que es el Sokidan, aquí podemos verlo, y bueno le logra dar a Shen, y este pues ahora si se calienta, y le da un muy fuerte golpe a Yamcha, que lo deja totalmente fuera de combate, y Shen gana el combate, así que pues bueno, aquí el que descubre la identidad de Shen es Goku, porque dice que el participante se llama Shen, de Shenlong, y por ende es Kamisama, y pues bueno ya, Goku es el primero que se da cuenta quien es, y bueno ahora si el siguiente combate, va a ser la revancha del torneo pasado, entre Goku y Tenshinhan, y bueno al principio pues, podemos ver que es un poco más veloz Tenshinhan, logra esquivar los ataques de Goku, logra darle ciertos problemas, y bueno pues Goku le dice que, no está peleando en serio, porque está combatiendo con ropa pesada, y se la va a quitar, y bueno aquí vemos como, Goku se empieza a quitar la ropa, y Tenshinhan pues cree que solamente es ropa normal, pero al agarrarla se da cuenta que todo pesa, la camisa, las muñequeras, las botas, y le dice a Goku que cada, cada prenda, pesa 20 kilos, así que en total tenía 100 kilos en su cuerpo, por eso no podía moverse con toda facilidad, y le dice que Kamisama fue el que le enseñó eso, que tiene que empezar a pelear con ropa pesada, para que el cuerpo pues, entrene de cierta forma, este y pues dice que es algo similar, a lo que hacía con el maestro Roshi, que era entrenar con un caparazón, y bueno ahora si Goku es muy veloz, ahora si ya puede igualarse a Tenshinhan, y de un momento a otro le quita el cinturón, sin que Tenshinhan se dé cuenta, o sea lo superó en velocidad, y bueno hojas a color aquí están, por fin después de quien sea cuantos capítulos, la verdad quiero decir que esta hoja me encanta, los colores de esta hoja se ven geniales, se ven demasiado vintage, no sé, me encanta esta hoja, o sea realmente me gustaría arrancarla y ponerla de póster, pero se ve genial, y en cuanto a los colores del capítulo, pues si se ven bien, aquí si se ven la verdad bastante bien, las pieles están de un color normal, no están ni más oscuras ni más claras, están muy bien, igual Piccolo se ve muy bien su color verde, y bueno ahora si continuamos con el combate, y Tenshinhan saca una habilidad que es la de duplicación, salen cuatro Tenshinhans, y pues si le da ciertos problemas a Goku, pero de un momento a otro descubre sus puntos débiles, el primer punto débil que Goku logra descubrir, es que bueno, al copiarle el Tai Okina a este Tenshinhan, pues bueno Goku puede dejar ciego a los cuatro, y puede pues digamosle ganarles, es el primer punto débil, de que tiene muy buena vista, pero al usar el Tai Oken pues lo puede cegar, Tenshinhan no sabía que Goku lo podía dominar, y el segundo punto débil, es que Tenshinhan al dividirse en cuatro, pues su poder también se divide, o sea todos tienen una parte del poder, o sea no está totalmente digamosle parejo, para los cuatro, sino que se divide en cuatro, y bueno por eso Goku logra derrotar a los cuatro clones, por así decirlo, bueno a los tres y a la original, y a los cuatro lo saca de la arena, y bueno Goku pasa a la siguiente ronda, y con eso terminamos este tomo, terminamos con la hoja en blanco, que siempre ponen en estos tomos, el dibujo que nunca me ha gustado, y sigo diciendo no me gusta este dibujo, y las portadillas de los capítulos que vimos en este tomo, aquí pueden ver, excelentes portadillas también, esta Tenshinhan se ve genial, y bueno esta que causó mucha controversia, polémica en su momento, porque creían que este era un traje descartado, de Goku para este torneo, o esta saga, pero ya después se reveló que no, que simplemente que Toriyama es un concurso, y algún fan mandó a Goku con esta vestimenta, y Toriyama pues decidió agregarlo a una portadilla, no tiene nada que ver con la historia, ni con los capítulos, simplemente es como que, por así decirlo, un tributo al ganador de ese torneo, bueno concurso mejor dicho, creo que era de la Weekly Shonen Jump, y pues bueno, con esto terminamos la reseña del tomo número 12, de Canseman de Dragon Ball, y bueno, luego de haber analizado la historia, y el tomo a profundidad, puedo sacar mis conclusiones, respecto al producto, lo que viene siendo el tomo, pues bueno, la traducción está muy bien, no me percaté de ninguna red de traducción, las hojas están bien, las hojas a color, lo puedes leer con tranquilidad, o sea no tienes que abrir, tanto los tomos como los tan cubón, y en cuanto a la historia, pues realmente a mí me fascina, la saga de Piccolo, siempre lo he dicho, y todavía no terminamos con dicha historia, pues digamos que es una segunda temporada, porque la primera fue la de Piccolo Daimao, y la segunda la de su reencarnación, y pues les digo, este tomo da un salto de tres años, y algo que quería comentar como una curiosidad, es que originalmente Toriyama, no quería hacer crecer a Goku, lo quería dejar así como estaba de niño, porque él consideraba que hacer crecer al protagonista, a veces podía perjudicar una historia, se han dado casos en Japón de mangas, que han hecho crecer al protagonista, y los seguidores dejan de tener interés a la historia, pero creo que su editor le había dicho, que era buena idea que Goku creciera, y pues bueno, le salió muy bien, porque pues no me imaginaba un Goku de niño, o sea, hasta digamos este punto de Dragon Ball Super, no me lo imaginaría a un Goku niño, y pues bueno, es solamente una curiosidad que quería señalar, pero ya volviendo a la historia, pues bueno, ya han pasado tres años, se reencuentran todos, Goku ha crecido, ha entrenado con Kamisama, vemos como, pues sí, incrementó bastante su poder, y vemos que también Piccolo es un rival, que va a causar muchos problemas, en el siguiente tomo, o en la siguiente parte de la historia, y también pues, va a ser alguien muy, muy difícil de vencer, porque hasta Kamisama, tuvo que bajar de su templo, a ver la pelea con sus propios ojos, así que pues bueno, ya veremos en el siguiente tomo, cómo continúa esto, y cómo termina, que bueno, los que ya hemos visto la serie, y hemos leído el manga, muchas veces sabemos cómo va a terminar, pero, les puedo decir que, el siguiente tomo va a ser muy, muy épico, y bueno, con esto llegamos al final de la reseña, del Cansema número 12 de Dragon Ball, porque espero que les haya gustado mucho la verdad, y pues bueno, déjenme aquí abajo, qué opinan al respecto, si les gustó la historia, si no les gustó, si no les gustó el tomo, si le hallaron alguna falla, que yo no haya visto durante el video, pues bueno, déjenlo aquí abajo, que ya saben que siempre los leo, y pues bueno, también, me pueden encontrar, en todas las redes sociales, pues si me quieren mandar un mensaje, un poco más directo, pues bueno, me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, y Discord, soy más activo en Instagram, que de hecho tengo dos cuentas, la personal, donde publico, memes, noticias, mi colección de Dragon Ball, y también, pues bueno, cosillas ahí personales, y en la otra, que es Dragon Ball Life, donde publico imágenes del movimiento, videos, recomiendo artistas, etcétera, y pues bueno, ya para finalizar, les quiero agradecer a todos los que siguen esta sección, con tanto gusto, y con tanta espera, porque si me ha tardado un poco, en grabarlas recién, y si me cuesta mucho la verdad, grabarlas, porque si, pues es un poco complicado, resumir todo en un video, y no tardarme tanto, así que pues bueno, muchas gracias por ver, y como saben, no sé si es amigo Mistabon97, y yo les deseo, un muy buen día, hasta la próxima, en el próximo video, y un saludo de Picoro, chao.